Cuando inicies en este viaje, debes saber que habrán momentos en que estarás abajo, antes de llegar a la cima. Pero cuando subas, estarás lo más arriba que jamás hayas estado. Sacrifica el hoy por el mañana. ¿Tienes un sueño? ¿Estás haciendo algo para conseguirlo? Segundo a segundo, pierdes la oportunidad de convertirte en la persona que quieres ser. Deja las excusas. Date la oportunidad de lograr este cambio, así como lo hice yo. Mi nombre es Omar García, soy parte del Team Pro Nutrition y actual campeón Mr. Perú 2015. Ya logré mi primera meta y ahora voy por más. ¿Me acompañas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!